Diciendo, va a vuelta el parazón. El pervertido. El... El escuadrón. Tamalero. Nah, que asco. Este cambia todos los días al nombre. El tamalero, el maravilla, el... Esta madre. Joder. A vuelta el trío de los rajatabla. Ay, que mamón. ¿Estamos en directo? Paja, agrupa a las 9 de la noche, eh. Hola, raza. Y yo que voy a ver esto al rato. Hola. Dile hola a tu futuro. Voy a decirle hola a mi futuro. Yo que es el único que ve estos directos. Yo también a veces con este aburrío de mis propios directos. He vuelto... Ha vuelto el trío Furiatara... Furiatamaler. Pero si estoy... Pero si estoy en el lobby de ustedes... ¿Cómo ven? Y en la miniatura solo salimos los dos. Ja, ja, ja. No pongan listo, no pongan listo todavía. Háganle que alcanzamos a echarle la última partida en Cañón de los Reyes porque ya va a cambiar el mapa. Voy, voy, voy. Ya, ya. Invito, invito a David. David, ¿a dónde se? ¿A dónde se? ¿A dónde se? ¿A dónde se? Vámonos, vámonos, vámonos. Pero bueno. Pero bueno, chicos. Ahí, David. Pongo el temazo, ponga el temazo. Ay, con un rey. Se fueron mis teos. Voy a poner un temazo, ¿eh? Diga, hey, Google, he vuelto. Y Google, me vale madre. No, te cuento que... Te cuento que estaba en... En la clase como... En la segunda... ¿Primera clase? Y que dicen... Creo que dijeron una palabra Google y mi Google dijo no, no entiendo. Y todos... Yo nada más me puse en este... Para que no escuchan... Pinche Google de mierda. No, 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 no. Paso. Se cayera. Este es el temazo, mientras caemos. Va a ser una puricida lo más probable. Ah, no, veanlo. Copyright, copyright. Yo puse una para que no... Veanlo. Bueno, ahora vamos. Esta es la canción típica para caer, veanlo. ¿Cómo? No, no, no. ¿Cómo vamos a caer ahí ya, en serio? ¿Quién cae ahí ya? ¿Dónde vamos a caer ahí? No, ahí, no, ahí, no, ahí, no, ahí, no, ahí. ¿Dónde, dónde, dónde? Caigamos allá. Allá, allá. Ok, ok. ¿Por qué? Ahora ya es mejor, ya es mejor, ya es mejor, ya me muero. Que se no tenga de duda. ¿Se sabe con eso? Lo usando un video. Si no ha visto mi video, no, de tiktok, es una mierda. Se me cae que pone un patrón aquí. Me voy a caer aquí, eh. Chavales, voy a caer aquí. Lo caputo le di un minuto ya. Pero, aquí hay que ir aquí solo y cae estoy lleno. Aquí cae con el mío. Ahí está, ahí está. Desde cuando Parasel se volvió el otaku. ¿Por qué? Hace música. La canta una weipo. Ay, ya sé. ¿Sabes qué? Defineme en dos palabras Naruto y Bitcoin. ¿Sabes qué? Si encuentro una mochila, ¿me la darían? No importa, ¿qué? Vale. Acá hay una nivel carbón. Voy por ahí. ¿Dónde está? Voy, voy. Tu mamá en carbón. Atrás, atrás. Por ahí, por ahí. ¿Dónde está la mochila? Oh, ya. Ella tiene una... Once escudo... Este, creo que escudo... No sé. Ay, no. Puede ser que tiene un escudo. Llego... No, amigo, una corteza. No llego. No tengo ni escudo obrero. Voy, voy, voy. Voy. Creo que noquee a uno. Noquee a uno, si no estoy mal. Atrás, atrás, atrás. Atrás, atrás, atrás. Me recagó la vangala. He noqueado uno, si no estoy mal, ¿no? Si no estoy mal, noquee a uno. Y habían dos adentro, ¿no? Si, el otro vino por detrás, ya. Y, pues. Ya no saco el... Fin del mundo. Si, a mí yo lo... ¡Una mierda! Y me quito. Sí, sí. Claro. ¿Sólo por eso? ¡Joma mierda! ¿Y entonces con qué juega? Tan marica lo hace una leyenda. Con la mano, con la mano y en contra de... ¡Jajaja! ¡Ay, puta! Esta agua tiene granos. Vámonos con loa. Agua de tamarindo. Nunca ha tomado agua de tamarindo. ¿No sabes que es tamarindo? ¡Puta, madre! No, 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 no las calas. ¡Das hastu! Busca el intrasano en este botón. Joder, los lusos que no eran ni tú. ¿De dónde? ¿No se rompo el teléfono? Andamos. De qué? ¿De que no las calas tú no? Del blachown. Laseras de blachown. Allá vamos. Gracias, tío. Estamos con mis salud. min en un autismo está escuchando los testes estos que se han apagado y escuchando música en un salto el día porque morro esta vez pita como con la actriz salieron sí por lo que no nos vayan ayer pues ya venga a verlo en el centro sí que con el centro no hay un proyecto en el centro cada vez que están aquí se está mal ss en el punto la oscuridad la verdad es que estaba queriendo los cerdos van a esperar a que inicie las pruebas que terminen las pruebas y llegaba a lo que es y es lo que van a formar en dedicamos no lo tenta de buenos en el reculera en la china en el salón el tema y con la hora a qué hora se iniciaron esta monta hay personas ahí con ustedes a lo bien a lo bien adentro no les dije que estar colombiano no existe el de colombia no 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 inicié la siguiente pero no sé que es el primero mexicano que hace su propio colombia este estilo de hablar de colombia acá hay una de las horas no sé yo no cojo las balas yo las rico vale acá hay una acá hay una maleta es con emergencia y gente vamos 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 a lo mejor que no haya pues por allá no estoy con ustedes en camillitos por favor no se hagan daño ustedes mismos a nuestra gente es un cerdo se escapó pero va a volver lo que son así se me hace que me va a quedar acá esperando que son me la porra y reventa pero el puto dragón ayúdenme me están matando para ir por esa persona yo tengo una puta pistola pero no me dejan la puerta abier david david ayúdenme van a rematar los dragones de mierda en serio es que dan asco no me mata pero no se me hizo una pistola no lo inician no le inician todavía yo me saqué la maleta con la tienda ya les dejo el resto ya que recheta o no sé necesitas balas y ese chaleque de casco dice que soy lo mejor es que quiero te ayudo cristian te voy a dar mi culo lo que voy a hacer pero no hay ningún punto el talento yo sé que va a venir este hombre pero es que voy a estar aquí cubriendo si me da algo me da algo no 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 y se comen el maldito no bueno que le van a dejar a quien ok que me da la mitad no sé si mochila mochila yo tengo una mochila joder escapa cerdo ahhh lo maté oh mira hijo de puta pobrecito vayase a tomar por culo pero se vaya a tomar por culo eso es lo que tiene que ir a tomarse por culo hijo de puta vete uy no orden aquí me disparo en este chaleco no se conoce yo cubro si vienen por abajo No, mentira, yo me como... ¡No, coma mierda! El último, es el último que queda. Me opto de reanimar, ¿qué te ha hecho, padre? ¡No, amigo! No va a venir abajo, no va a venir abajo. ¡Pare, me estoy reanimando, me estoy reanimando! ¡Me estoy reanimando, me estoy reanimando! ¡Me estoy reanimando, me estoy reanimando! ¡Es con esto, es con esto a las orillas, a las orillas! ¡Me estoy escondo esto! ¡David, David, David, David! ¡Me estoy metiendo una pila! ¡Voy, voy, voy, David! ¡Qué asco! ¿Pero cómo sigue disparando el hijo de puta? ¡Voy, David, voy! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Qué culero, tío! ¡Para ser! ¿Dónde está? ¡Ven, está aquí, está aquí, está aquí! ¡Mátalo, mátalo! ¡Ahí, frente! ¡Joder, puta! ¡Te vas a la mierda! ¡Cabrón! ¡A David primero porque está muriendo! ¡A que lutee, ¿no, loca? ¡Nani, David siempre lutea! ¡Déjame una caja a mí! ¡Déjame lo que mate a mí, por favor! ¡Déjame esa caja que está ahí! ¡Te respeto! ¡Tío, esta arma que tengo ahorita! ¡Esta! ¡Esta, mira! ¡Ah, yo quiero una maleta! ¡Yo le dije la legendaria! ¡No me jodas! ¡Déjela, déjela! ¡Colan! ¿Y por qué a mí no me apareció? ¡Oigan! ¡Con esta arma, mira! ¡Ah, mira, mira! ¡Con esta arma! ¡Ay! ¡Mierda! ¡Vamos a sumar tres, tío! ¡Gigi! ¡Valimos tres vergasos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Nah! ¡Neta! ¡Yo me voy con anillo! ¡Es lo bueno de que tenga lobo usted! ¡Se puede rotar! ¡Ay, no! ¡Qué asco! ¡Ay, no! ¡Ay, no te vamos a dar malos pusadas en la puta tormenta, Karen Nabo! ¡Qué piensa! ¡En la zona le doy! ¡Y verga! ¡No me quiero morir, mamá! ¡No me quiero morir! ¡No, maricanos! ¡Menta de mierda! ¡Jolá, te comen el culo! ¡Y que quiero que alguien que te comen el culo! ¡Jolá, te tengo que curar! ¡Aquí están muy intentos a la tormenta, tío! ¡Ese mierda es lo que no! ¿Llegaron todos? Necesito vendas. Balas por vendas. ¿Y pa' qué quiero pilas? A ver, ¿pilas? Ahí están. ¿Las balas? ¿Tengo una aquí? Ni tomo munición. ¡Ay, gente, gente, gente acá! Ahí arriba. ¡Tres! ¡Ah! ¡Ay, que voy a irse! ¡Puta! ¡No, amigo, nos mete en bombardeo! Creo que estoy bien escondidito. No me va a dar en bombardeo. ¡Ay, a mí tampoco! ¿Por qué me volé? ¡Eh, solo cinco balas! Tengo cinco balas en el R-99. ¡Reventadísimo, tío! ¡Qué asco! ¡Ah, la lifeline está un tiro! ¡Yo también estoy en tiro, GG! ¡Bien, bien, bien! ¡Ah! ¿Quién se fue a reanimar solo? ¡Yo, pero ya no me va a dejar! ¡No, no, se puede! ¡Ah! ¡Qué pude, pues! Me quemaron con granata, ermita. Me requemaron, amigo. ¡Ja, ja, ja! Me requemaron, pobre hombre. ¡Sí! Dale, tío, me quemó con termita y destruí una reina de la casa. Pero no me pude matar a la lifeline. ¡Tío! Porque tenía la gravita al lado. ¡Ay, yo ando! ¡Madre santa! ¡Me invité! ¡Gi! ¿Por qué siempre el manco que soy yo? ¿Por qué? ¿Por qué siempre que David es medio ya jugando y Jonathan es el tryhard? El manco que no sabe todavía jugar bien, tiene que sobrevivir al último, tío. Y siempre lo salva a veces. A veces. Entonces mueren primero si hay un ataque sonido. No, no, no. No, no. Estoy viendo el capítulo de Naruto hace un Rasengan y un, este... No me acuerdo cómo es. El Rasengan y algo. Deporada 2 capítulo 91. Pero... Por una reveladita. No, no, no. Para ser, para ser, para ser. Dígame. 80 y... 90 y tanto. Ya está. A nadie le importa. Naruto es muy viejo, me avergüenza que no lo hayas visto. Es que sí, tío. Cuando empezaron todos a hablar de Naruto dije, nunca había esa mierda. Y después ya... Ya de ahora está haciendo los yuksus mientras se baña. Sí. Mientras se baña haciendo el estilo de fuego. Al yutsu este que hizo... El Itachi al inicio de la serie. Digo, el Kakashi. Con el Zabuza. Ta, 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 ta. Qué puta. Re clave, amigo. Usted no ha hecho eso, no tiene infancia. Yo ya lo he hecho, ya lo hice. No empezó a ver nada. Mientras hay novatos viendo hasta ahora el Naruto. Hay veteranos viendo a Boruto. ¡Hijo de la vida! ¿Arriba? ¡Véalo! No, ha cogido escudo, tío. Madre mía. ¡No! Me reventó. Es buenísimo. Es nivel 200. Y nadie sube. Qué hijos de... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Puede ser algo bueno esta vez. ¡Ay, qué asco! Para ser valioso. ¿David? ¿Dónde estás? Ah, ya te vi. ¿Qué estás haciendo? ahora no tengo escudo que va hasta en finas se la ha hecho se la ha hecho con ésta en los niveles de cintas no tengo buenas armas y escudo tengo yo no tengo nada yo no tengo nada vámonos mi dignidad no tiene ni dignidad no caso por lo soy dedicado cerco el pp hoy se escuchan ahí no me la cortes a mí un en ellos no me están no se les caña en el puto sin dar con las presión psicólogo también es un psicólogo de paso en el caso de los ando en pp por qué es un psicólogo y hemos hecho el pp el país que se pertenece yo no veo nadie en el que va a haber un punto de vista y va a correr como éste el abogado del encuentro que es el mismo que me mató CERDOS COCHINOS, QUE NUDO SU MARRANOOOOOO AH, HAY UN AHÍ, HAY OTRO, HAY OTRO, HAY OTRO, HAY OTRO, HAY OTRO AHÍ EN LOS 200, EN LOS 200, LE DISPARIO MUCHO A ESE HIJO DE PUTA, QUE SE MUERE, TENEN UNO ESCO DE AMORADO, QUE ASCO DA AH, SE ME ESCAPÓ EL CERDO YONATAL TIENE UN AHÍ EH YONATAL TIENE DOS AHÍ, UNO QUE PERDIÓ QUE ESTABA UN TIRO UNO ESTABO EL TIRO Ahora, tiene el primer enlace En sonido assumedentes por una yagram y enviaremos por las manos Hay uno ahí arriba , ¡Bu pecota! Me cagaron por todas Decidimos pararos deii entitled TATOS DIT TEN SEO STATIC TEN SIDEX miras maricón dos miras diferentes verga que asco david lo tiene detrás de cómo no te la hicieron yo no tengo una buena arma te lo juro se cree que se mete en un montón de vida es el único que sale no será el real por ciento muere por el género con el marco de punta un punto hay dos adentro no no hay que entrar y central y aguasca si no no siquiera han dicho que no entrará pero es que yo no sé lo que yo entiendo está frío está lento está llenando frío yo he tenido las peores armas que puede tener un ese puto un armero una puta escopeta a las cosas que tú eres si no es que no es lo que no no tengo una que reventar eviten que me tuve que salir no aún así vamos en una partida inviten entonces pero ya muertes para hacer una serie voy 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 no 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 invito no invito usted invito entonces que 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 desde eso porque suena tan horrible no amiga me mando a partir no pueden unirse a mi grupo no unir ah no jajaja espereme es algo que esta mundo ay pensé que era ivan se llama pionex lady pero ivan es pionex lady papus yo aquí pero bueno desliza el tiktok estoy deslizando los hombres del chero ya me de lo que es el cero por 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 no es decir que como sería papo de petre siempre terminó en peligro la que bajar el país con no sé no sé cómo sería lo que es no es sí me compro primero a la rampa a tu agua son sí el agua son la la ya se está viendo leyendo de ahí existe bien ahora yo me entiendo esto así es lo que hace david intentando exprimir una cosa que no existe intentando de presumir una mierda que si tiene yo conozco a ser campeones amigo mío bueno sugerencias no donde que son a esa casa me van cariñamos mucho más mucho guajua 8 8 8 8 8 8 y entonces de canciones es una mierda en la escena el intero la interés carnal dentro del 20 y el interés pero es que a la escala escala puto comerse mico puto puto de mierda hoy me voy a hablar me dices que no hay nada en una puta en el caso y me da una pistola esa canción se hizo re viral ay, manda tectado manda tectado con el niño polla pero tú no pareces carenada se lo recadaron te voy a dejar tu vieja te reventó porque valía como los huevos a tomar por culo a tomar por culo eso es lo que te mereces hijo de puta es tomar por culo uy atrás estoy yo atrás estoy yo atrás estoy yo atrás estoy yo lo siento brother también sí para abrirse la batalla david te acabo de ver su puta vida voy a ayudar era uno que queda Agarró mi tarjeta, Jonathan Uf, está asunto Cago en la madre Es uno, solamente es uno Jonathan, me mató a uno Ahí está, ahí está Departes mucho en pensar ¿Qué hace, hijo de? No sé por qué dice eso Se demora mucho Hey, chave, cámara, la tenemos Voy por parecer Esto a mí habla La brisa Tomé a la brisa Vale, uf, está algo ¿Eh? ¿A qué hora? Voy, 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 voy Te volví a dejar ¿Es su bot que ojo te utiendo? ¿No están reanimando? ¡Uy! ¡Uy! ¿Cuántas personas? Atrás tiene una, atrás tiene una No, amigo, no me jodas No, son todos brothers Son dos Son dos Son dos segundos ¿Cómo se la parca a tres segundos? La parca a tres ¿Qué? Me volví a matar David conoce El sabor de mis dos huevos A ver, la villana ¿Otra vez? ¿Cómo era? Me volví a matar David conoce El sabor de mis dos huevos A ver, empiece la David Y la seguimos Con ellos aprendí Pero Pero no la letra original Ok Ove, hablarte ¡Pero sigan! No, es que qué haces Pero es que sigan Vale, vale Hágalo en fin Ya me dio pena A ver, atrás, atrás Ove, voy a hablarte De los gordos Que los he visto comer Desde Paracel Que rompió Hasta el David Que se comió una ballena No, ya, en serio Pero es que A ver, uno por uno Ove, voy a mamarte El sabor de mis dos huevos No se lo informe Ok, me va a pasar mejor Hoy voy a hablarte Eso rima más, ¿no? Ok, hoy voy a hablarte ¿Por qué? Por el culo De mis nepes Que me vieron que hacer ¿Y cuántos? ¿Cómo que son mis nepes? ¿Cuántos nepes? No me hagas reír ¿Qué? ¿Cómo es de eso? Desde el mamón Que sé que traejar Hasta que el otro Que practico hasta la Voy a hablarte De mi escuadrón Desde David Que es el virgen Venga, venga, David Y marico Eh, otro, otro Uno aquí adentro O sea, un tiro Me voy a poner Difícil perder Me maté yo mismo Hoy voy a darte Con él sin hueso Para hacer Diga ¿Por qué Thanos Está triste? No ¿Por qué Thanos Nostálgico? Joder Un payaso Es que no me acuerdo De muchos Me he enviado Como tres minutos Y no me acuerdo De ningún De ese video De Capitán América Conozco a Pinocho ¿Conozco a Pinocho? ¿Conozco a Pinocho? Ajá Sí, eso ¿Qué te quedes atrás un bocho? Y me lo dejo bien grande No, te quito, coño, estoy Tienes La más clásica ¿Qué pasa aquí? La más clásica ¿Qué pasa aquí? La más clásica ¿No se conoce a Pepe? Yo, Roberto Roberto ¿Se conoce a Pepe? ¿El gel? A Pepe Pepe El que te ha cogido El que te ha cogido Más de dos veces Esto no rima, cabrón Nada más lo quise decir No sé ¿Se conoce a Pecheche? No El que te dejo Las nalgas chicas de leche No Eso está bueno Gracias, gracias Doy clases los jueves No cobra mucho Ay, con una rea Eh, cabrón Como la con la rea ¿Te acuerdas de video de aborto? Por eso Me relagué Medio en la casa Escribete en estas Otra edición Mire, mire Mire, mire No, no me voy a corte Eh, voy a corte Voy, voy a bit, voy a bit Resiste, david Resiste, david Resiste, david Resiste, david No se muera Se muera Vea, venga Tenía De volvía Dejar Mi hija Conocí el sabor De invito Cato De nuevo Vamos a ver ¿Vamos a ver? ¿Dónde? Sí, allá A ver Que estoy esperando Pero hay una ¿Vamos a ver? Hay mucha gente Hay mucha gente ahí Y tengo solo alas de escopeta ¿Alguna idea? ¿A huevo o que sí? Bueno, bueno La tengo un poco ahí Eh, eh ¿Cuál es el original? ¿Pero dónde está? ¡Eh! Sí, lo maté Perdón, me interesa El esbo Te volvía matar Mi hija Conocí el sabor De mis dos Jujo 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 Sí, claro Yo tampoco Tengo un poco Tengo cuatro jeringas Tengo munición de la sur A ver Tengo eso Militar Escus Militar Tengo tres Tengo tres Tengo tres Tengo tres Mi vieja 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 Casi la lio Casi la lio ¿Dónde amigo? No, amigo No me digas Tengo la cuenta Tengo tres Tengo tres Tengo tres Tengo tres ¿Vamos por eso? De lejos, de lejos Vamos, vamos A saco, a saco ¿Dónde están? ¿Ves? Está muertísimo Ya, reventado Reventado Hay uno en el techo Ah, no Está acá ¿Qué? Está en toque, está en toque Está en toque, está en toque Muerto Falta uno Entra de casa Está en toque también Voy a un culo a este ¿Puedes? ¿Lo han matado, David? Muertísimo Te volví a dejar Porque aquí voy a cantar esa canción Es un temazo La pese de decir que está alguna vez en vía, pero ni conmisión de escopeta Es un temazo Tengo una mirada de vuelta ¿Dónde? No, no, no No, no, no Ah, ya, ya, ya Tengo una mirada de vuelta ¿Cómo es que tiene que ver? ¿Cómo es que tiene que ver? Como es que tiene que ver? ¿Cómo es que tiene que ver? ¿Tiene que ver? ¡Ja, ja, ja, ja! No sé No sé No sé No sé No sé Un té en nivel 911 no, no, sí, dice no, 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 no estaba al revés, estaba al revés, estaba al revés perdón hola no, ah, bueno inventé 400 niveles más perdón, estaba al revés, tío te volvía se dice que conoce el sabor de mis dos grupos yo perdón se está no nos vamos a hacer nos calmamos lo bueno que el círculo está muy cerca de ti porque de esa vida cuenta en la calle de tres copas te voy a morar había otro no venga a retomar min y también voy a remitir el que se me siguen a su irse muro por las no entiendes por en la que no el pep Y se cae, y se da en un ojo a usted mismo ¿Se vieron el final de Kung Fu Panda 1? Sí Así Le da los puños y rebota Como le hizo su madre En mí Como le hizo el doctor cuando se te cayó Cuando te caíste y cuando naciste Uy, mira Buena idea Si queda un duplicador acá al frente Podemos imprimir un chaleco morado por este güey Porque yo ya hice suficiente daño Para imprimir un Ah, me puse esa mierda sin querer Ya nos exhibiste Hijo de puta, hijo de puta Estamos la hijo de puta, perreo, hijo de puta ¿Dónde? Ah, ya lo vi Disparar, no, no, que se vaya o lo mata No, se fue, se refue Se fue, se fue Ay, daño de caída Pero eso no solo, eh Vamos a hacerle laborio Pobrecitos Se sentí bien, como Como que Marica, ya me vio a mí Chuchillo, nosotros sedemos Por lo que procedamos entonces Eh, ya lo vi Uy, una para atrás Una se la hay Me la lías un poco, David, ¿por qué no? Ay, marica, la tiré, mal David, no No estoy con esto Ok, ah ¿Quién me robó la kilpa? Bueno, no, no, no Exhors, exhors ¿Qué se creen? Necesito munición Bueno, me llora la tiré del alcohol Muerto Déjame eso para mí Déjame eso para mí Hijo de puta, ladrones Me comen el culo Necesito munición Necesito munición de la Yo no cogí nada, eh A mí no me jodas Yo no cogí nada ¿Tienen munición? No No, pero ¿Tienen munición de De lo que me dio a matar esa rata? ¿De la azul? ¿De qué hablas? ¿La que me dio a matar esa rata? ¿A pesada? ¿O de energía? ¿Qué? De la dragon ¿De la pesada? ¿Aso? Deme Solo puedo darte eso No tengo más ¿Cómo se está? ¿Tiene una cosa? ¿Cómo se está? ¡Oh, puta! ¡Dame eso un poquito! ¿Cómo lo can? ¿Cómo lo can? No, 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 no ¿Pilló bueno de AKK? para hacer para hacer el meta de dos filas no, David, avíjame no, 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 no empieces no empieces madre querida para hacer el culo ese de chaleco que parece que tiene un nuevo azul un azul ¿cómo que es la parca? pero apuntar asistencia es gonorrea no nos quitó ¿cuántos kills tiene? pero cuando se acabe la partida y tengo más daño yo que tú es porque me robaste las kills porque solo tengo una ¿quién tiene más kills aquí? ahorita tengo 1200 de año y una aquí yo tengo yo he hecho la de daño marica y he hecho puras asistencias voy a echarla así así sí marica no encuentro munición huevo hay que ponerle una cita aquí estamos vamos a la cámara vamos estamos en el centro de todo es muy mal el centro de todo sí salimos a la luz que era vamos a ver si nos presenta el centro que no hay campeones no creo que no es un campeón no creo que no es un campeón nunca campeón hijo de mierda qué te digo te volví a dejar me voy a dejar con el sabor de mi dos huevos me detecto un bloqueo una caja ah, ah, aquí era un puto bot y también la había desparada uy me voy a chupar la chupar la chupar la chupar la chupar la chupar la ni tu cura ni me voy a meter un pílico me voy a meter una pílico me voy a levantar la casa me detecta otra vez ¿qué es eso? es que no veo nadie no veo nadie es que la ramira esta muerto, 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 muerto muerto, muerto, muerto se va a revivir marica me mete una grande dime tiempo, dime tiempo, dime tiempo voy, vuelvo, vuelvo lo veo, lo veo, está corriendo mataron al mirage que está por acá marica me está dando un burdo son tiros, son tiros dentro de la casa otro pelo tan diferente marica quedas con dentro de la casa tengo una corrupción déjame correr de una corrupción déjame correr de una corrupción me meto me tuve esperan si son otros que siguen los atrasen déjame correr de una cárcel dejame correr de una cárcel para el rey de un pueblo no me dejaron coger bales los cerros vale vale ya tengo que tenerla a chicar si se muestra y que me dijo tengo mástico todavía nunca la cambie y el equipo de la banda dónde están o no lo tengo que es eso es una cura como la cómula me dio eso me dio eso me dio eso me dio la culeta y acá que hay Yo, no, 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 no. ¿Y esto se acabó esta mierda? ¡Uy! Hay personas ahí, ¿eh? Si es que no veo a nadie, tío. Vamos arriba, vamos arriba. Es que... Vamos, vamos, vamos. Vámonos arriba, 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 arriba. ¡Acá, gente! Está solo. Jonathan, Jonathan, muévase. Jonathan, muévase con nosotros, muévase con nosotros. Lo cubrimos, lo cubrimos. Mueve, mueve, mueve. Me re voy Venga pa' acá, venga pa' acá Acá estamos re bien, suban, suban Toque, suban, toque, suban Suban, suban ¿Cómo vamos a subir allá? ¿Y para el círculo? Pues no sé qué vamos a hacer Sí, por acá podemos Sí, 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 puede Me eliminé yo, me eliminé yo Sí, yo lo eliminé ¿Se los mataron? La ayudé a David Corre, marica Allí, gente Por allá atrás de esta roca Ya los veo Perdón, tío Para hacer Para hacer metas de una pila ¿De qué? ¡Ay, casco! Yo no, yo Oh Usemos trampolín Vamos para allá con trampolín ¿Sí? Atrás, 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 atrás ¿Qué pasa? Está un tiro a la hija de puta Si me puedo revivir David Sería mejor Esa estaba full vida aquí Hija de puta Vamos con el trampolín ¿Qué puse para hacer? Te curo, te curo Arranca, arranca, arranca Te curo, te curo David David, David No Se cargaron una para hacer Aquí, aquí No, no A chuparla, a chuparla No, ahí no puedo revivir Venga, venga Venga, vaya, vaya, vaya Está tarde de la roca Ahí está en otro lado Racky, rápido, rápido, volver 5, 4, 3, 2, 1 Pa' dónde vamos Pa' dónde vamos, David Marque, marque Círculo, círculo Voy, voy, voy contigo ¡Marica! Caigo, caigo, caigo ¿A quién le disparas? Ya terminaron, son los últimos Toca aprovechar Tío, no puedo No toca ir, toca ir Pa' allá, David Pa' allá, David Todo, todo, todo traja Corra, corre Buena Viene, viene, viene Escopeta o se arranca ¡Uy! Buena Buena Falta Falta uno Faltan dos Ah, no, falta uno Ese es el único, tío Rematen a los compañeros Escopeta, escopeta Un trickshot Muertísima Métete una pila Te cubro Hágase acá Lo cubro Vamos A ver, a ver Según tú A ver, daño Daños Si hice más daño que ustedes Soy bueno A ver, ¿quién hizo más daño? ¿Quién fue el roba kills de la partida? Ahorita fui yo ¡Qué cerdo! ¡Señor mil ochocientos! ¡Qué cerdo! ¡Qué asco, eh! ¡Qué asco, eh! ¡Fue un susto! Y me hice cuatro kills David me robó Máximo me robó dos Para hacer por ahí una Fueron tres kills que me robaron Te lo mejor Nah, David es el campeón, tío Porque hizo más Porque hizo más kills ¿Desde cuándo David hizo como ocho kills? Joder, ¿eh? Desde que Desde que Me empecé a hacer asistencia Siendo la parca Insignia, ¿no? Vígis a Revenant Esta partida GG Venga, cancelen Invíteme Pero se lo abandone Y nos invita al grupo Abandone y invita a un grupo Sí Y nos invita a nosotros Mi internet está titilando Eso es normal Está como crítico Pero demasiado Como si fuera a explotar Se va a reventar Debo tener 40 mil de pin Invita a David Ah, venga, lo invito yo ¡Qué buena partida! Esta fue la win de hoy Insignias Yo no tengo insignias Así prechas con Con Ortei Quiero ganar más partidas con Para mejorar la insignia Con Lua Con Lua Sí Es que si uno llega a la Sin kills la insignia Queda re percha Pero ganamos ¿Cómo que hubiéramos ganado? Oiga, la hicimos bien Gracias al globo Que pudimos rotar Pero si no Por ahí se hizo 20 kills Para haberse percho Ay, no Ay, joder Que viene el texto Vamos Empezó la partida Chavales Y como siempre Caigo en lugares Donde no debo de caer ¿Sabes? No cabe ni Dios Yo caí acá No, aquí no Cayeron como Dos pelotones Ojo Ay, sí Ya lo remataron Ay, sí Ay, sí Jajaja Usted sí que tiene mala serte Por favor, hombre Cómo es que uno puede servir En unas partidas No, P20 Me toca irme con P2020 Brother Vale, vale, vale Con esa mano 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 Con ese chaleco Uf, corroma Coronado Es un tipo de puta Gordo Tengo muchas municiones En otras armas Sí, Córdoba La niña Y en ese escudito Todo ocurre Su outlines Deja Hay que agarrar este hombre Pero se nos da de Y el diciendo Es normal que mi internet Yo no también No extrañaremos Oye Puede ser que se regrese hasta en el juego Es lo bueno de Apex No, no, no No, no, no No, como crees De la machetada que tengo Una mira bonita No, no, no Es un arma, perdón Vente yo conmigo a revivir a la granita que está ahí Qué asco Qué asco Contra los dos No reventáis Son dos, son dos, son dos No, no, no No, no, no No, no No está conectado No está conectado No, noo, no, no No hay nada No esto no, ya no se queda arriba he estado, wey, estoy en mi internet estaba el culo y se me fue y volteo y todos los bombillos se apagó y solo alumbra a uno ya recayo no hay que caer el golpe en el que tengo que hacer el golpe ahí en toda la casa todavía no he visto una piel que se ve así ok, justo aquí, esto se ve como un grupo estoy casi positivo que es puta madre puta Revenant de mierda de repente salga mi puta tele uh oh, uh oh, uh oh, uh oh let's go bro I actually got kinda nervous there let's try group I ain't nervous, c'mon man I ain't never been the best day in my life you know what I'm talking about? yeah I don't run these streets what you got the glove for? what you mean when I got the glove for? you think a glove attack don't scare me? ah oh ah 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 I been through Ebola West Nile Sars all of that all of that all of that that look good? alright nothing scratch off her PIN number ok make sure you double tap this video and click the plus I'm gonna go live on Twitch and give out this code and video and click the more if you want to say you choose to go to via jeito she's gonna go to play you see and click the more I've never seen and click the more it'll be that that hai and you know you know if you want to say I'm gonna go them and click the more and click the more ¿Qué es esto? Estaba echando gasolina a mi interna Funcionaba por... ¿Qué es esto? No puedo hablar si es un poodle o un golden doodle Pero en serio, ¿qué es? Lola, ¿te haces un gruondón? ¿El carbón? La señora le usa sabores de arriba ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? La... la parrillera esa Hace unos asados de cariello Oh caramacarati Esto es un perreo Para que muevan los pies Dale listo David por favor Eh cancele 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 Alcanzamos Mira esta fue la delictina Se volvi a probar Tu vieja conozco El sabor de mi don huevo Se volvi a probar Se volvi a probar El sabor de mi don huevo El sabor de mi don huevo Cuando no te invitan a la boda de Twitch Te voy Para este invito Di un humano Y un robot Y un robot mitad humano Perfecto Para hacer Dale like Sigue a la persona en tiktok Y dale listo Desde el padre Y del hijo Y del espíritu santo Amén La gracia y la paz De parte Grande Presidente de economía ¿Qué para hacer De hecho Hay un infarto La gracia ¿Qué para hacer Ay, esa es la... Ah, la 1, la 2 La 2 God damn it Steel 2, joder Kidsman 2 Sé que me la veo No, no me la cortes David No seas culero Y, que bueno, que bueno Por karma, eso es karma Eso es karma Eso es karma Joder Joder Karma suprema Hijo de puta Eso se llama karma suprema Karma suprema por Cabrón Ay, pobrecito Nada, le sale bien en la vida Ay, no David Es que te pasaste, güey Ay, parate Cómo se le zafó ¿Qué pasó, David? ¿Por qué está sad? ¿Qué pasó? ¿Por qué se activó el David sad? ¿Qué pasó, compadre? Aquí hay un chileco azul ¿Qué pasó? Tengo un arma, me da una mierda Bueno, ahí acá hay gente que después Tengo dos Dale, ¿qué pasó? David, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Y eso? Porque alguien dijo la palabra con D DEDEDO ¿Qué? No dije nada DEDEDISNAT DEDISLIKE DEDIDISNAT De Dora Me dio un tiktok Dizque cuando Diana se da cuenta Que las montañas no solo sirven para escalar Y yo es más Sí, sí, qué pedo Eso sí me quedo con la cara ¿Hola? Yo parece la morra y meni andos de toda puta Y yo no, Diana es incapaz de hacer eso Se ve muy santa para dejar eso Sí ¿Cómo hará el dejarle quién? No he estado en la parte donde chiste Donde sacan como una foto de Diana y... ¿Cómo se llama la otra? Quinta Quinta Y sancó un tornillo pequeño Y un... ¿Espero ya saben, no? Sí Uy, dices esas balas Ah, Diana es bonita Por la broma Sí Me encanta esconder el quien está todo ahí y la Diana se lo mete entre el pecho Sí, la Diana es como que bien niña, tío Sí Estoy inocente y el quien es todo perverso Yo creo que el quien es bien chiquito Uy, bien Uy, ¿cómo que yo me cae? Uy, ¿cómo que yo me cae? Uy, esto me va por culo ¿Qué veces? ¿Ves de que los gordos tienen la verga chiquita? No sé, pregúntale a David ¿Qué pasa? ¿Qué le doy? ¿Qué va a querer? ¿Qué va a llevar? Para eso estoy para hacer bien le es bien ya llegó la hora de para hacer el hecho no rimos de todo este plan de maestros todos fumados ustedes están disparando hoy 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 son personas hoy personas donde viene por acá porque vi disparos de acá intentando disparar la bola les gustó una bola a las bolichas por aquí van a disparar vieron vieron otra vez otra vez por allá por allá ay el agua si 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 burro puede embarazar a la dragona porque no va a poder quien contiene si 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 yo imagino una escena de porno y el burro ay dios joder que pervertido a mi me mandaron una porno de titan tanto yo he visto eso jajaja mira es que hay porno de todo si se nunca ha buscado porno de los siete pecos capitales no tiene infancia jajaja 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 de la zanahoria como jajaja 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 me volví a matar Parcel, por la espalda Por la espalda viene usted, hijo de puta Bien Equipo alfa, lo dinamita Te volví a dejar La hija ya conoce el sabor de estos huevos ¿A qué viene? Mira estas, yo sinceramente las odio Yo he hecho este Necesito una mocha en la buena Uy, David está un tiro ¿David? ¿David? Ah, pensé que iba a comer, ¿dónde está? ¿David Zad? Tío, cuando David está Zad no va a dar a su día Tengo que ir Fenix, ah, no me interesa, mentiramente iría La verdad es que se lo tiene, nada más que está mintiendo Yo le doy cámara de Mink Pensé que tenía aquí Fenix, si no Tomar por culo, ¿qué es lo que se hace de tomar? De tomar por culo Ah, por ello Eh, mío Lo agarré yo, puta Ah, que vea, la cogido No, la cogido yo No La cogido Ah, ya me di cuenta No, 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 ya me di cuenta Ya me tocó Tasa ahí Necesito ventas Acá hay venda de ahí, una i Y hay una i Bueno, jeringa, venda Inyectarse vendas Inyectarse vendas A dentro de tu coje Inyectándose las vendas Inyectándose el venoso O por esta zona que huele a mierda Que has quepado por acá Uy, yo no tengo su emergencia Yo tampoco Y esto pierde Toda la dieta Uy, marica, me asustó El dron ¿Cuándo no? Uy El dron ese, eso De su De su madre, esa mierda De su madre, esa mierda De su madre, el dron este Ah, hijo de puta, esta monda Uy, legendario Acá hay Casco Uy Pues un casco Uy, y acá hay otro casco Ay, es que me lo robó para así Qué cerdo me lo había robado Dime, cuéntame No, esa monda Esa es una mochila buena ¿Qué hace? Mochila, mochila Mochila, mochila Ok ¿Por dónde? Creo que marcas Escudos, acá hay Acá hay uno grande Escudos, escudos Mira un tiktok, va a ser un tiktok en 10 segundos Va a grar un tiktok Ágale Y yo le canto el tema Te volvía Como dijo Blanimir Una paja Y a dormir Y David bailando Míralo, míralo Uy, joder Eh, eh, eh Pensé que está disparando Uy, no le atinó a ninguno Es re malo Ay, vamos La maté La mató En el aire Hay otro, hay otro Ay, marita Se fue, se fue Ok Se está escapando Se está escapando Se rescapó ¿Quién me cura? No se la jueguen Estoy viendo allí Gracias, guapo Nah, nena Dime No Corran, corran, corran No échense Tienen que irse Tienen que irse A no ser No, corre No me la corté Esa amigo Aunque esa muerte Esa lifeline Es un muy pedo Es un tiro Y te metieron Pulsos electromagnéticos Va a correr Para ser Cúrate Voy a estar Tomar por culo Cállese David Yo eres más malo ¿Cómo estás? Marica Es que es David David, es un tiro David, es un tiro Usted puede David, David Usted puede Vamos Ayúmame Perre, anímelo David, vamos Corre, porfa ¿De cuándo Este es un tráiler de Whitman? Uy, David Se ve que está ejacísimo David Le mamó Una paja Le mamó una paja ¿Se puede mamar una paja? No sé Mate a uno Se murió el que mate Siempre pueden coger mi tarjeta Uno nunca sabe Nunca sabe que valija 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 Portátil este por Creo que están lootiendo Alguien ahí Hay Hay gente ahí ¿Cosinueve? David, tú solo corre Corre, corre David Corre No, la corre ¿No agarramos tarjeta? No, ya sí Tiro y David Tiene gente ahí No, David Estúpido el dron, tío Era el dron, que asco ¿Dónde está? Están todos ahí David, para ir arrastrando Es eso Es que tiene el dron Re bien posicionado Hasta alguien Tiene que romper el dron David no lo puedo vivir Ya estoy muertísimo ¿Sabes? ¿What? ¿Por qué se resbala así? Uy, ¿pero qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado? ¿Ustedes saben cómo estirarse un pego con el like? Esto es, esto es, esto es no bueno Un segundo, chicos Espero que todo esté bien Probablemente está un poco preocupada ahora mismo Déjame ir a Bustash para volver Y obtener mi leche Ah, te toca abandonar Espera, vengo, vengo Vengo, vengo ¿Qué pasó, David? ¿Por qué se puso sad? David Conteste ¿Por qué? Adiós ¿Por qué? Adiós ¿Por qué? Bueno no ¿Por qué? Vengo Venga oooo Vengo Gracias. Gracias. Gracias.